Esa, yo ya pedí cómo hacer mi brazo. Pepe, ¿qué hacen estas chicas acá? Bueno, yo sí debo estar mareada porque yo hice ahí medio... No, no, no. Yo solo vine porque Macarena me dijo que la despedida estaba muy divertida. Y cuando llegué, me encontré con estas chicas y pensé que las túnicas eran para los juegos. Pero no, terminé en medio de esos... Un error, un error, un error, lo comente cualquiera. ¿Qué es un error? ¿De que yo fuera aquí? ¿Eh? Te me calma, otra cucheta, por si acaso. Nosotras ahora somos bailarinas. ¿Qué? Nada de suelto. Pepe no me ha respondido. ¿Qué hacen estas chicas acá? Ah, no sé, llegaron. ¡Ay, claro! De morgador, si fuera así, tiene que creerlo. ¿Me prometiste que yo era sin mujer? Ya, a ver, chicas, acá es acá que es el único culpable. Entonces, se lo hace... ¿Por qué? ¡Por qué? ¡Por qué? ¡Por qué? Por si acaso, no hay revoluciones en el culpable. Así. ¡Muy bien, Teresita! ¡Bravo!